Ayer se dio el debate en la ciudad de Buenos Aires, el debate que es por ley, transmitido por la TV Pública y el canal de la ciudad. Y algo que me llamó particularmente la atención, o no tanto tal vez, es que Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza, no solo atacó permanentemente al candidato de Unión por la Patria, a Leandro Santoro, sino que, y acá viene lo relevante, se tiraba centros con pierna cambiada permanentemente con el candidato que tiene más chances en estos momentos que Jorge Macri, el candidato de Juntos por el Cambio. Era mutuo igual esto, era de Jorge Macri a Ramiro Marra para que ponga la cabeza y haga el gol, y de Ramiro Marra a Jorge Macri para que ponga la cabeza y convierta. Hemos elaborado un breve resumen de esto que estoy diciendo para compartirlo con ustedes. Jorge, ¿tenés alguna solución para esa problemática que tenemos del fracaso del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hacen? ¿Que los hospitales de la ciudad estén colapsados y ustedes no tengan la gestión suficiente para administrarlo? Bueno, muchas gracias Ramiro por la pregunta. La primera solución que tengo es que gane Néstor Grindetti en la provincia y no Axel Kicillof. Claramente no te importan los docentes, Santoro. ¿Sabes por qué? Porque hay inflación en este país. ¿Sabes lo que pasa? Cobran dos pesos. Bueno, Ramiro, antes de hacerte la pregunta voy a coincidir con vos que el principal problema que tiene hoy la Argentina sin ninguna duda es la inflación. Me gustaría entender cuál es tu visión respecto de la ley de salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Los problemas de salud mental cada vez son mayores. Y un motivo que pasó en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, ¿saben cuál fue? Esa cuarentena cavernícola. Culpa del kirchnerismo, avalada seguramente por la izquierda. Tenemos que ir por más. También quitando regulaciones. Hablando con los comerciantes es habitual que me digan, estoy harto de que venga otra vez un inspector. Porque nos hicieron pobres, metiendo regulaciones, controles, suba de impuestos. Nosotros vamos a ir en contra de eso como ya lo venimos haciendo. Me gustaría saber cuál es tu postura respecto del tema de la educación y del subsidio de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la educación. Por eso sé que mucha gente de Juntos por el Cambio, a su debido momento, porque no es la prioridad en este momento, porque primero está la seguridad, nos van a acompañar en el proyecto de ley para poder cambiar el sistema de financiamiento en la ciudad de Buenos Aires y también en otras provincias. Es imprescindible terminar con la lógica de los piquetes, del corte de calle, de las minorías que imponen con prepotencia una agenda que no corresponde. Y lo sufrimos constantemente los delincuentes, los piqueteros. ¿Por qué Juntos por el Cambio no hace nada, hace 16 años, o sea, no lo hacen ahora tampoco? Gracias, Ramiro, por la pregunta y seguramente vamos a coincidir en la respuesta, no seguramente con los otros espacios políticos. En esto estamos de acuerdo sin ninguna duda. Voy a ser implacable con los cortes de calle y voy a trabajar para garantizar la libre circulación. ¿Por qué tanto amor? Es la pregunta que queda bastante en evidencia después de escuchar este resumen y que me preguntaba yo ayer mientras veía el debate. Y encontré una explicación posible que es poniendo una lupa en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Vos para tener mayoría en la legislatura necesitas 31 legisladores de los 60. Vamos a la composición actual, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría, tiene 32 legisladores. 13 son del PRO, presten atención con lo que viene a continuación. 8 son de la UCR, 4 de la coalición cívica y después el resto son de Republicanos Unidos, Partido Socialista y Confianza Pública. Si se repite el mismo escenario que en las PASO, es decir, me refiero a cantidad de votos, junto por el cambio podría llegar a acceder a tener 33 legisladores. Queda casi igual en términos de cantidad total de legisladores. También con mayoría recordemos que necesitas 31. Tendría, si sacamos la foto de la PASO, y esto se repite en las generales, 12 del PRO, de vuelta presten atención a lo que viene a continuación, 9 de la UCR, 4 de la coalición cívica y el resto de Republicanos Unidos, Partido Socialista, Confianza Pública y GEN. El PRO, hasta ahora, ha necesitado de la Unión Cívica Radical para tener mayoría. Recuerden que hasta ahora, hasta el día de diciembre, tiene 32 y 8 son de la UCR, son fundamentales para poder alcanzar esa mayoría y tener ese dominio de la legislatura como tiene actualmente juntos por el cambio. Ahora, ¿qué pasa? Como venimos contando a través de lo que día a día nos viene contando Nico Fiorentino, el vínculo entre el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires y Giacobiti, que es el hombre fuerte del radicalismo porteño, junto a Martín Lustó, está roto. Y está cada vez más roto. Lo escuchábamos la semana a Giacobiti en una entrevista que le hicimos en este programa, más otra que le brindó el fin de semana a Gaby Sued en Futurock, donde dejan claro la diferencia y el encono que hay entre el macrismo y el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa ahí entonces? Entonces, bueno, el macrismo está leyendo con bastante acierto que la UCR se puede llegar a ir del interbloque de Juntos por el Cambio. Y en caso de que se vaya, esa mayoría que tenía garantizada puede ponerse en juego. Entonces, acá aparece el punto posible de explicación de por qué tanto amor entre Jorge Macri y Ramiro Marra en el debate de ayer. Porque pareciera que el macrismo de la ciudad se está adelantando a esa posible jugada de la Unión Cívica Radical y tiene algún tipo de acuerdo con la libertad de avanza o puede llegar a algún tipo de acuerdo con la libertad de avanza en la Ciudad de Buenos Aires, que actualmente tiene seis legisladores, pero si sacamos la foto de la PASO y esto se repite en la General, tiene nueve legisladores para aportarle. Por lo tanto, conseguiría, aún incluso si el radicalismo se va del interbloque, esta mayoría que necesita de más de 31 votos. Básicamente, esto podría ser una explicación, repito, de por qué tanto amor entre Macri y Marra en el debate de ayer. Sería algo así como un reemplazo del acuerdo que tiene Jacobiti con Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y que le permite la mayoría a Juntos por el Cambio en la legislatura, reemplazado por este otro. Y atención, ahí con ya lupa sobre lupa, es que dentro de los nueve radicales que pueden entrar, cinco son de Angelisi. Sí, es decir, que ahí hay una posibilidad de que parte de esos radicales también se queden en ese interbloque en caso de que se verifique la hipótesis de que el radicalismo se vaya con Jacobiti y Lusto del interbloque de Juntos por el Cambio. Pero lo importante es que necesitarían de la libertad de avanza. Y eso explicaría un poco lo que pasó en el día de ayer. Ya para ir cerrando, incluso para ver también lo que está pasando ahí en la legislatura y lo que está pasando en este posible acuerdo que van a tener muy probablemente el macrismo y la libertad de avanza en la ciudad de Buenos Aires, Emanuel Ferrario es el actual vice primero de la legislatura, un hombre que responde a Horacio Rodríguez de la Reta. Jorge Macri ya dejó en claro que no lo quiere en ese lugar. Y ahí hay dos nombres que están sonando. Uno es Darío Nieto, hombre de Mauricio Macri, de hecho era su secretario durante la presidencia y actualmente es legislador. Y el otro es Eugenio Cacieles. Eugenio Cacieles es un hombre de la libertad de avanza. Digo para, no estoy diciendo que se vaya a corroborar efectivamente, pero imagínense cómo está el nivel de vasos comunicantes que hasta suena verosímil la hipótesis de que Eugenio Cacieles ocupe ese lugar en la legislatura designado por Jorge Macri. Es decir, la conclusión es que en Cava, en el torneo local, vemos lo mismo que se avizora en la Nacional, en la Copa Libertadores, donde se ve, evidentemente, que en caso de que Javier Milley gane, hay un acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milley y esto queda también reflejado en lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires en caso de que ese escenario se dé. Está todo muy atado, por supuesto, a las hipótesis de cómo se den los resultados electorales. Pero si se corrobora que Milley llega a ganar la elección y luego en el ballotage se termina transformando en presidente, esto es lo que va a pasar. Va a pasar esto en Nación y esto es lo que va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires y eso explica tanto amor en el debate de ayer entre Macri y Marra.